Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a la señora consejera de Sanidad y Política Social, así como al equipo que hoy nos acompaña. Una advertencia previa. Esta va a ser mi única intervención, porque posteriormente tengo comprometido un acto en Murcia y, por tanto, va a ser la única intervención que voy a realizar. En segundo lugar, me formularía la siguiente pregunta. ¿Por qué razón se plantea esta comparecencia de la memoria de presupuestos de Sanidad y Política Social en una triste y lluviosa tarde de noviembre, después de otra comparecencia que se ha producido previamente hace muy poco tiempo, la anterior comparecencia? ¿Acaso se pretende ocultar en esta triste tarde de noviembre la memoria y el presupuesto de Sanidad y Política Social? Yo creo que tiene la suficiente relevancia y trascendencia esta consejería como para ser abordada de manera individualizada, en una mañana larga y profunda, con el fin de que, además, tenga la relevancia suficiente tanto desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista del conocimiento de la ciudadanía. Y así, se lo he planteado y lo he hecho saber en más de una ocasión al Grupo Parlamentario Popular. Creo que esta consejería, así como la de Educación y Cultura, por el peso significativo que tienen, deberían de ser tratados. No estoy responsabilizando a la consejera de que esa situación se haya dado, pero creo que eso hace que el papel de la consejería sea menor cuando, sin embargo, a mi juicio tendría que ser más relevante. Bien, ¿cuál es el problema que tiene fundamentalmente la consejería que usted administra? El problema fundamental que tiene es el de la insuficiencia financiera. Tiene un presupuesto insuficiente globalmente para abordar los problemas, tanto relacionados con la sanidad en la región de Murcia como los problemas relacionados con las políticas sociales. Es insuficiente. Y el segundo problema al que podemos hacer referencia es el debate que se produce entre dos modelos. El modelo de defensa de la gestión de lo público, es decir, el modelo de gestión pública tanto en la sanidad como en la política social, frente al modelo de los conciertos privados. Y luego, por último, podríamos señalar también la cuestión de las prioridades. Y en este sentido, nosotros siempre hemos defendido la prioridad de la atención primaria, por una parte, y la prioridad de la defensa de las políticas de salud pública, lo que se conoce como promoción y prevención de la salud, que plantea, en definitiva, la acción política a largo plazo. Los resultados de la promoción y prevención de la salud son resultados no inmediatos, son resultados a largo plazo, pero los resultados, si se lleva a cabo una adecuada política en materia de promoción y prevención, son resultados significativos y muy positivos para el conjunto de la comunidad. Yo creo que esa es una cuestión relevante a tener en cuenta. Yo quisiera partir, en primer lugar, del diagnóstico reciente de un informe publicado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que dice que Murcia es la comunidad autónoma con peores servicios. Ese es un dato que se fundamenta en información objetiva, que proporcionan tanto los usuarios como los propios trabajadores de la sanidad pública. Por otra parte, tenemos un hecho claro que aparece en la propia memoria, de manera recurrente, se hace referencia a que, bueno, aquí hay un incremento significativo en el capítulo 1, un incremento que se debe, por un lado, a la restitución de un derecho de los trabajadores, que es el derecho a cobrar las pagas extraordinarias, y también a la restitución del 25 % de lo que el Gobierno del Partido Popular robó a los trabajadores y que sentencias judiciales se han obligado a devolver. Y ante esa evidencia de la inevitabilidad de la restitución de ese 25 % de la paga extraordinaria que se robó al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la función pública, pues no hay más remedio que dar cumplimiento. Ahora, eso es una cosa de obligado cumplimiento que no se puede, en modo alguno, uno plantear como una concesión o como un premio que se concede a los trabajadores por el buen trabajo que vienen realizando, que lo realizan, sin duda alguna, magníficamente, independientemente de que se les recorte salarialmente, como han demostrado los trabajadores de la sanidad pública en Madrid, pese a la nula y pésima gestión que en materia…